Bienvenidos a un nuevo vídeo, otakos y feiteros. Hoy es un vídeo muy especial y muy personal, pero que quiero compartir con vosotros. Para daros un poquito de contexto, antes de acabar el año 2023, estaban unos días en los que estaba un poquito desanimado, un poco apagado por diferentes cosas que habían pasado, tanto en temas de trabajo, redes sociales, canales y temas personales que no puedo entrar ahí, lógicamente, porque son privados, estaba bastante desanimado y decaído por ciertas cosas. Y llegó un día, llegó un viernes, en el que tenía que hacer directo, porque yo hago directo martes, jueves, viernes y domingo y tocaba hacerlo. Además, venía con un dolor de cabeza bastante jodido durante todo el día, ya que sufro de migrañas crónicas y pues a veces puedo tancar con pastillas y otras veces no puedo tancar con pastillas. Cuando tengo bastante estrés o tengo unos días bastante malos, pues mis migrañas aumentan. De hecho, había pensado en cancelar ese directo, algo que prácticamente nunca hago, pero no tenía energías para hacer directo. Entonces me escribió mi amigo Zach, que ya me había hablado hace unos días de esto, que es la persona que está editando este vídeo, me ayuda con muchas cosas de edición en el canal, eres un grande saquito, porque no me da la vida para editarlo todo a día de hoy a mí. Y me dijo que había estado preparando un vídeo durante mucho tiempo, muy especial y que quería que lo reaccionase en directo. Me insistió muchísimo y finalmente prendí directo ese mismo día, a pesar de que no tenía energía, no tenía ganas, simplemente para reaccionar el vídeo y hacer un pequeño directo cortito. Que me encontré con el regalo más bonito que me han hecho hasta el día de hoy. Y que sin dudas no pudo llegar el mejor momento que en ese día. Así que os voy a dejar mi reacción y espero que lo disfrutéis tanto como lo hice yo, porque de verdad que me llegó al corazón. Así que desde aquí, gracias a todas las personas que formasteis parte del vídeo, lo dije 8000 veces en ese directo, lo dije en redes sociales y lo vuelvo a decir aquí, no os merezco. Nos vemos. No tengo ni idea, pone te quiero Rodik y eso me lo ha pasado en punto raro, porque ya sabes que cuando se te descarga un vídeo, pues se te pone una miniatura, ¿no? Entonces para que ni siquiera haya una miniatura del vídeo. Y es eso, me llevo con muchísimo misticismo, porque me lleva preparando esto desde hace no sé cuánto. Me dijo hace como cuatro días, oye Rodik, te tengo que decir algo. Y me pilló en llamada y me dijo, mira, es que te he hecho un vídeo especial y quiero que lo reacciones en directo. Pero sigo sin saber nada del vídeo. Aquí tenemos el vídeo, sin miniatura, y lo abrimos. Bueno, estrellando el vídeo, estoy nervioso. 35 minutos, estoy nervioso, tío, de verdad, no sé qué esperarme. Un momentito, acabo de ver. Rodik desnudo, amo a Rodik. What the fuck. ¿Qué coño es esto, verdad? Vamos para allá. ¿Por qué Nami de One Piece está tan muerto? What the fuck. Pero, sac. Pero, ¿qué es esto? Nami se puede escribir como una persona avara, manipuladora, temeros ante ciertos peligros, y su mayor sueño es convertirse en la esposa del futuro rey de internet, Rodrigo de Big. ¿Qué cojones? Rodik, rey de internet. Hola, ¿qué coño? ¿Qué coño? Soy yo, Rodik, pero no el que conoces, sino el del futuro. ¿Qué cojones? Estoy siendo totalmente serio. ¿Qué cojones? Pues mi franquicia favorita es Fate, mi waifu es Illy. Entonces no es él, ¿eh? Es parecido si el amo, aunque de cara al público amo a Rin. Nada, 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 que te voy a poner el culo, esto es fake. Aparte, it se empieza por 2006. Si lo soy, tengo mucho tiempo, el portal del futuro se... No tengo mucho tiempo, el portal del futuro se cerrará pronto y te hagas algo importante. Un mensaje para mi video del futuro, el Rodik actual, el Moai normal, simple. De sac a Rodik para Rodik. ¿Qué cojones? Un video que has creado para mi de futuro, uno muy especial y quiero que se lo entregues a mi yo a actuar, lo necesita ver. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Confía, míralo, enviárselo a mi yo de tu presente, no me queda tiempo. De verdad, lo siento, mano, sabes que te quiero, pero cuanto menos sepas del futuro, mejor. Literalmente soy yo, ¿eh? Literalmente, solo por el mano soy yo, ¿eh? Estoy rayado, pero no sé qué coño es esto, chat. De verdad que no sé nada, o sea, sé exactamente lo mismo que vosotros, de lo que estamos viendo. Exactamente lo mismo. Pero bro, tengo muchas preguntas, quiero saber cosas, no me ejes así. Lo vemos, confía, adiós. ¡El putísimo Firon! ¿Qué dice? Pero bueno. ¿Qué pasa aquí, Rodik Pichón, hermano? Enhorabuena, tío. Me alegra mucho ver que te está yendo tan bien. La verdad, estás currando como un pedazo de pizza loca, estás currando como nunca antes, tío. Y eso está dando resultados. Me alegra mucho ver que personas a mi alrededor les está yendo tan bien, tío. Me alegra mucho verte tan feliz. Me alegra ver que estás motivado, que estás focused, tío, y que a fin de cuentas estás trabajando como nunca antes, vaya. Llevas este último año, que yo considero que ha sido probablemente el mejor año de tu carrera como youtuber, como streamer y demás. Ha sido una completísima salvajada, tanto con extensibles como con un montón de cosas. Algo que aprecio y valoro mucho, tío, algo que yo respeto un montón es, pues eso, ser disciplinado, ser constante, estar ahí día tras día, tío. Y creo que este año lo has cumplido a un nivel absurdo. Llevas ya desde hace un tiempo trabajándotelo, llevas ya desde hace un tiempo, pues, mejorando, aprendiendo. Muy focused con Face también, que es algo que a mí personalmente me encanta, tío. Y de hecho me motiva mucho el hecho de que te guste tanto la obra, la serie, que al final estés dándole tanta caña día tras día. Así que nada, tío. Tío, merecidísimo. Espero que todo vaya avanzando muchísimo más. Ya sabes que aquí vamos a estar apoyándote todos tus colegas, tío. Vamos a estar aquí para lo que sea, siempre que nos necesites. La verdad que nos hace mucha ilusión ver cómo vas avanzando y poder acompañarte en este camino, tío. Así que nada, pichón, habrá que empezar un poquito este camino ganando un eslan, ¿no? Así para empezar un poquito, para ponernos un poco tontorrones, ¿no? Así que, tío, cuídate mucho. Espero que vaya todo fenomenal. Y por aquí seguiremos viendo cómo avanzas hasta el puñetero cielo, tío. A ver, muchísimas gracias, tío. Pero Dios te una polla, el Lugre, tío. Muchas gracias, Firon, tío. Dios te oiga, brother. Dios te oiga con lo del eslan. El putísimo Lugre, tío. No me... Dios mío. ¿Cómo se ponía esto para grabar? Ah, vale, que ya está grabando. ¿Qué pasa, Rodri? Feliz cumpleaños, que me ha dicho que... ¿Cómo? ¿Que no es su cumpleaños? Entonces, ¿para qué la felicitación? Bueno, si alguien no lo conoce, Lugre es un creador de contenido de Pokémon, que conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando yo creaba contenido de Pokémon en su momento. Y es un grande, tío. Qué locura. Sí, hombre, por eso lo voy a felicitar. Déjalo que chambee, si está en la de chambear... Ay, Dios mío, Rodri. Nada, tío, que lo estás haciendo súper bien, que tienes que seguir dándole caña, porque lo vales y porque sé todo el esfuerzo que le metes de primera mano. Y espero que la siguiente felicitación sea por los 100.000 o por tu cumpleaños, sabes de verdad. Y bueno, que aunque sabes que estoy más perdido que un daltónico haciendo un cubo de rubí, pues que me tienes por WhatsApp, me tienes por Twitter, para lo que necesites, si necesitas ayuda con cualquier cosilla. Pues eso, aquí estaremos. Así que nada, un abracito y a seguir dándole caña, que de verdad que van a llegar los 100.000 si sigues haciéndolo así. Te acabo de gafar. Next. Totalmente. Me acabas de mufar durísimo. ¡Numaru! Bro, pero ¿qué es esto? Muchísimas gracias, Lugre, tío. Se agradece un montón, sí, de Grillo y Lugre. Antes tenían un canal con Grillo. Si algunos lo conoceréis. Muchas, muchas gracias, Lugre, tío. Eres un puto máquina, tío, de verdad. No, no me la esperaba, tío. Sí, qué cojones. Hola, Rodi. Aquí, Umaru, reportando. ¡Muaru! Muchas felicidades por todo lo que estás consiguiendo, por todos tus logros y todo lo que queda por delante. Así que, bueno, viendo este vídeo ya verás que hay gente que te aprecia mucho y que te quiere mucho. Así que, bueno, sigue adelante. Con todo lo que estás haciendo, que estás consiguiendo. Te digo muchas, muchas cosas. Así que un besazo enorme y nos vemos pronto. ¡Brodic! Gracias, Umaru. Muchas gracias. ¡Brod! ¡Mi putísimo, brother! ¡El Mordex, tío! Nah, pero tío, pero ¿cómo os teníais todo esto callado, hijos de... Dios mío. Pero ¿cómo teníais todo esto tan callado? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¡Mi Negref, mi sucesor! Este año, tío, has conseguido muchas cosas. Lo dijo él, ¿eh? Lo dijo él, que soy el sucesor de el grefe en la comunidad de anime. Lo dijo, lo dijo Mordex. Pues así, quiero hacerte este vídeo. Me hace mucha ilusión darte la enhorabuena por todo. Darte los ánimos también de que sigas a tope, porque ya te lo he dicho mil veces, que tienes un potencial como creador de contenido increíble. Aparte de ser una persona increíble y de que eres un muy buen amigo. Así que, bueno, te tengo mucho aprecio. Te quiero mucho. Muchas felicidades por todo esto que has conseguido este año 2023. No sé cuándo estarás viendo este vídeo, si este año o ya en 2024, pero me la pela, me suda la polla. Así que nada, mi negrito. Mi negrito. Con esos ojos que tienes, por la puta cara. Que te vaya increíble. Que sigas consiguiendo todo lo que estás consiguiendo. Sigue dándole cañita. Sigue dándole a tope. Sigue siendo ese Negref que tanto queremos. Un besito muy fuerte. Que se acabe ya la puta guerra. Y que sigas a tope. Que ya sabes que para cualquier cosa me tienes por aquí, tío. Muchas gracias, Brody. Besitos. En el culo ese negro que tienes. Buenas, Brody. Aquí estoy en pijama, pero apoyándote. Y nada, yo quiero decirte que considero que eres una persona súper trabajadora y súper currante. Que tienes un corazón enorme, además. Que eres súper buena persona, por lo menos a mí me lo parece. Quiero que sepas que todo lo que estás logrando y todo lo que te falta por lograr. Porque estoy segura de que vas a conseguir muchas cosas. Te lo mereces totalmente. Que nunca pienses que no te lo mereces o que no eres suficiente. Porque sí lo eres. Además que tienes una comunidad increíble, a mi parecer. Yo me río muchísimo con vosotros. Ya sabes que a mí me encanta meterme con vosotros. Tanto contigo como con Matt. A raíz de los memes que os hace y todo eso. Pero eso, que en el fondo es como una comunidad súper agradable y súper simpáticos todos. Y me lo paso genial. Y que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Muchas gracias, Fatih. Muchas gracias, de verdad. Sí, pero qué pasa. Pero qué pasa, Miltropilla. Felicidades. Felicidades para mí. Carl favorito. Espero siempre ser tu Lenny. Te llevo en todo mi corazón. Y nos vemos. Sabes dónde nos vemos. Sabes dónde nos vemos, cabrón. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos en la otra putísima... A la otra punta del mundo nos vemos. Hola, Roddy. Perro Mástereteo por acá. Hostia, el putísimo perro Máster. No puede ser, tío. Y se me hace un saludo muy grande. Y déjame decirte lo siguiente. Felicidades por todo lo que has logrado este año. De verdad que ha sido un año maravilloso. No he podido estar tanto en directo contigo, pero sí me he entrado a la mayoría de cosas que has hecho. Y déjame decirte que eres un máquina. Nada más que decir, has hecho muchas cosas. Has logrado muchas cosas con esfuerzo, perseverancia. Cosas que pocos podrían lograr ya que tú te has esforzado para hacerlo. Así que de verdad déjame decirte que estoy muy orgulloso de ti. Y que ahora sí me voy a poder pasar más sigo por tus directos. Ya que ahora sí estoy de vacaciones. Muchas gracias, pa. Hola, Roddy. Que soy Black Wolf. No sé si me habías visto... Hostia, Black. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No te había visto la cara nunca. Nunca la habías enseñado en internet, cabrón. No puede ser. La cara antes, no sé ni si te acordarás de mí. Pero bueno. No me acuerdo, tío. Lo importante es que te quiero felicitar por todo lo que estás consiguiendo y por todo lo que has conseguido. Todos tus amigos y todos tus seguidores sabemos lo mucho que te esfuerzas el día a día, lo mucho que te has esforzado. Ese esfuerzo ahora está dando sus frutos, está dando sus resultados. Y prepárate porque todos sabemos también muy bien que esto solo es el principio. Vete preparando porque te esperan grandes cosas. Así que enhorabuena por todo, Roddy. Ni que mencionar que tienes todo mi apoyo. Te deseo lo mejor y espero que se sigan cumpliendo todas tus metas. Por cierto, ya que estoy tan bien, pues felicitarte la Navidad y el Año Nuevo. Un fuerte saludo, bro. Y enhorabuena por todo. Gracias, de verdad, tío. ¡Hola, Roddy! Muchísimas, muchísimas felicidades por todos los éxitos que has tenido este año, por el podcast, por todos los streamings increíbles que has hecho. Muchísimas felicidades, me alegro muchísimo por ti y espero que este año que viene te vaya muchísimo mejor. Un besazo, adiós. Muchas gracias, Ruki. Bueno, pero ¿quién tenemos aquí si es mi querido negro Roddy Ksama? Aún me acuerdo esa época. Aquel día en el salón del manga hace unos años, donde Echi te robó la cartera. Y tú ahí buscándola, tenías de waifu a Luis. Y mírate ahora cómo has crecido con estos años de esfuerzo. Ahora tienes un fucking canal con estos caballeros. Dime esto, tío. Con un podcast. Para quien no sepa quién es Vandal, que probablemente no lo conozcáis. Vandal es un seguidor... Bueno, Black Wolf es un colega que conozco hace muchísimo tiempo aquí. Cuando empecé a crear contenido de anime, fue de las primeras personas que me apoyó por ahí en 2017. Y Vandal era un seguidor que me sigue desde esa época. Desde mis primeros vídeos de anime hace no sé cuántos años ya. Y que, bueno, pues a día de hoy es un colega, ¿sabes? Por cómo has crecido y lo mucho más que vas a crecer. Porque, cabrón, ese color de piel te quedará derechos. Pero eso no quita que seas alguien que se esfuerza un montón y consigue sus objetivos. Y muy cabezota. Se te quiere, guapetón. Muchas gracias. Señor Roddy, Roddy, Roddy. El puto tribaldo, bro, que no pronuncias bien mi nombre ni que te paguen, hijoputa. Sí, no puedo pronunciarlo. Pero bueno, tú me estás entendiendo. Sí, me estás viendo. Así que por algo será. Quería felicitarlo porque te la estás sacando bastante. Y nada, que de lo poco que te conozco, las pocas veces que hemos charlado, de verdad que me pareces una persona de 10, una persona que lucha mucho por lo que quiere. Ya lo estás demostrando al final. Por eso estás teniendo estos resultados. Y pasarán los años y seguirás demostrando todo el cariño que le tienes a la creación de contenido. Que es algo muy bonito hacerlo desde dentro y no por esto. Pero bueno, todo lo que venga, pues bienvenido. Claro, muchísimas gracias, tío. Un besazo enorme, un abrazo y que sigas todo para adelante y para arriba. Pasa, Rodrigo. Pasa, mi hermano. Mi mosto papi favorito. Me comentan por aquí, tío, que te lo estás currando un poco. Me comentan, no, lo estoy viendo yo mismo, tío, que te lo estás currando, que flipas. En esto de las redes sociales, tío. Yo mismo he hablado contigo algunas veces, tío, por estos temas, por la mejor manera para continuar en esto. Y sé que llevas desde que eres prácticamente, desde que estás en el cordón un vinical haciendo contenido, tío. Y me parece God. O sea, me parece, tío, desempeñar tanto cariño a esto durante tantos años y seguir al pie del cañón para cumplir uno de tus sueños, me parece admirable, tío. Y de verdad, que siga así porque tarde o temprano, ya te digo, el tiempo pone a cada uno en su sitio y vas a acabar consiguiendo cosas enormes, ¿vale? No sé si destruirás a la élite o tú unirás a ella, ahora mismo no lo sé. Espero que la destruyas y hagas una nueva élite y yo pueda ser tu anterego. Primero hay que unirse para de luego destruirla. No, pero, tío, de verdad, me alegro mucho por ti, por todo lo que estás consiguiendo. Una comunidad prácticamente que te ama, los Rodiclovers, ¿no? Que les den por culo, bonito, a los que estéis viendo esto en directo, supongo. Y... Es mi padre de extra. Que joder, tío, que te quiero un montón y... Y gracias por la confianza que me has brindado esto, bueno, este año. Y que espero que sea mucho más, tío. Y que joder, que... Que sigue dándole caña porque de verdad, que todo esfuerzo se ve recompensado siempre. Pero siempre, recuerda. Gracias, Rodic, muchas felicidades. Con tu esfuerzo, estás logrando en tus sueños y siendo de ejemplo para muchos. Eres digno de admirar. Muchas gracias, hermanito. ¡Una polla! ¡Una polla! No, ¿qué dices? No puede ser verdad. No puede ser verdad. ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que el CEO de Zen Market acaba de grabarse un vídeo felicitándome? Estoy loco. Estoy completamente loco. Definitivamente la mejor, la mejor, el mejor sponsor que he tenido en mi putísima vida. No me lo puedo creer. Zen Market es Rodiclover. No me lo puedo creer, tío. Zen Market. Una feliz Navidad y estás haciendo las cosas muy bien. Gracias por colaborar con nosotros. Y el próximo año,よろしくお願いします. ¿Qué pasa, Rodicu? Muchísimas gracias. Yo soy... ¡El puto Quinto! Soy el primero agradecido de trabajar con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Aquí, Tito Quinto. De verdad, muchas gracias. Fabián, qué grande Fabián, tío. Muchas gracias, Fabián, por tomarte el tiempo, de verdad, de grabar el vídeo. De verdad, se agradece muchísimo. Bueno, pues, como siempre, a última hora, mandándolo todo, porque es así de desastre. Simplemente felicitarte, tío, por todo lo que estás consiguiendo. Estás creando una comunidad espectacular que se ve a la legua por Twitch, por Twitter y por cualquier lugar. Se nota que llevas ya mucho tiempo de experiencia con todo esto, pero que es ahora, cuando le has dado caña de verdad. Se nota, se ve en los números, se ve en tu entusiasmo, en tus ganas, en general, de hacer todo esto. Y nada, tío, simplemente eso, es una felicitación de colega a colega, no de streamer a streamer. Y simplemente eso, pues que tanto Luffy como yo, lo estábamos comentando antes, tenemos muchas ganas de ver si por fin nos encontramos, tú y yo, en una situación en la que no haya alcohol de por medio. Porque estoy ya hasta los huevos de siempre estar borracho contigo. Coño ya, a ver si dejamos ya de beber, me cago en la leche. Qué cabrón, es que bebes mucho, eh, Quinto, cabrón. Nada, simplemente eso. Bebes mucho, hijo de puta. Un besazo, tío, y seguir disfrutando de esto, que es una aventura espectacular. Y más ahora, que has entrado en el mundo y en la sexta de One Piece. Como dice el primer opening de todos, esto acaba de comenzar. Vamos a ello. Muchas gracias, Quinto Padre. ¡Ey, yo! Mi yayito favorito. ¡Majinger, what's up! Bueno, me pasamos por aquí simplemente para hablar un poquito de Roddick. Sabemos que no es el mejor, encima es el peor fan de Fate que existe. O sea, literalmente. Hay que pagarle para que avance en la obra que le gusta. ¡Hijo de puta, el mamón! Estaba roleando por el chat diciendo, ¿eh? ¿De qué sé? ¿Cuándo vas a ver el vídeo? ¿Para ver qué te han hecho? En plan, que tengo que irme en 10 minutos. Y hay gente que va mucho más adelante que él. Yo no sé qué hace. Hace directos gigantes y luego no avanza nada. Si va por ahí todavía, por a Losbel 3 o algo así. ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, a las 5 ya! De hecho, estoy ya casi a las 6. Tengo que empezar a las 6. Por favor, un respeto. Antes si era. ¿Qué? Claro, tiene figuras. Pero esto es un vídeo de felicitándome o... O buscándome... O buscándome problemas legales. Por ahí todas se las regalaron. Él no ha visto ningún doujin. Él no ha visto absolutamente... ¡Eh, hijo de puta! Ya sabéis. Es inocente. Él... Soltín amigas. Amigas con las que nunca haría nada. ¿Qué queréis que hace? Estás todos los días el cabrón. No, pero yo estoy haciendo... ¿Qué dices? No sé qué. Pero se va todos los días de evento. O sea, todas las semanas, un evento. Se va el siguiente, otro evento. Se va a otro evento. Encima se junta con Matt. ¿Qué pensáis que hace? Todo el día guarreando... ¿Pero con Matt? O sea, yo las mujeres no me gustan. A mí me gusta Matt. Por ahí el cabrón. A mí las mujeres, cuando tengo el culo de Matt enfrente... Un desgraciado. Encima no sabe rapear. No sabe. Es que no sabe. No dice... Uno para uno, hijo de puta. ...ronterías. Lo hace mal. Lo hace poco. Vende humo. Que si va a apuntar a las FMS... Nah, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, pese a todas sus cosas... Pese a todas sus cosas... Se le quiere. La verdad es que se le quiere un montón. Eres un hijo de puta. He crecido mucho esta última temporada. Te estás poco a poco asentando donde te mereces. Y la verdad es que solo queda seguir tirando para adelante. Espero que este año que viene sea 20 veces mejor que este. Y que sigamos juntos bastante más tiempo. Venga, tío. Un besazo y suerte. Bueno, Rodrik, primero que todo, felicitarte por todo. ¿Cómo que Rodrikito? No me hagas esto. Bueno, mejor es que el Dodik de Tribaldo, pero Tribaldo es indirectamente. Lo que estás consiguiendo es un crack. Espero que todo lo que te propongas lo consigas, que se te nota desde lejos, que te estás esforzando mucho y espero que de corazón que todo vaya genial. Viva Fate, viva Astolfo y desbanca a toda la élite. Que no quede ni uno, hostia. Felicidades, campeón. Primero hay que entrar en la élite y luego hundirlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, Rodrik. Soy Kelyx, ya sabes. Dios, el Kelyx. Dios, hermano, hacía mucho que no te veía, cabrón. Desde los Among Us. Tu amigo de Latinoamérica, el de Perú, el que esté aquí 100% leal. Te hablaba para desearte un feliz año y espero que hayas pasado una feliz Navidad. Y que sigas logrando tus metas. Que hasta ahora veo que vas muy bien. Vas de viento en popa. Siempre ahí con los directos, con los grandes directos, jugando Fate, viendo Fate, haciendo cositas, eventos, la Pokémon Cup. Yo también me he visto por ahí y estaba viendo un poquito, la verdad. Y nada, espero que logres todo tu metas para el próximo año. Aquí tienes mi apoyo. Tú escríbeme y pum. Yo estoy aquí donde sea. Muchas gracias, tío. Espero que logres tu metas el próximo año. Desearte un saludo de aquí, de Lazlan hasta España. Y a darle con todo. Con todo, pero con todo menos miedo, ¿eh? Con todo menos miedo. A por el infinito y más. Nos vemos. Perú Potencia Mundial. ¿Qué pasa, Rodri, amigo? ¡Ey, Rodri, me cago en tu puta madre, Cristian! Lo mío. Y sí, estoy en pijama como... O sea, el Rodrik de Wade es para tocar la polla. O sea, Hitomi se habrá equivocado de manera genuina, pero el de Wade es para tocar la polla porque yo conozco a este hijo de puta. ¿Puedes observar? Podría haber... Este hijo de puta lo ha hecho para tocar la polla. Me ha arreglado para tu vídeo, pero no me apetece. No me apetece, así que estamos en pijama como se tiene que estar cuando uno está en casa. Quiero decirte, básicamente, que eres un pedazo de ma... ¡Broma! No te preocupes. Sé que esto es en Twitch, así que no te preocupes que no voy a decir... Bueno, pero cuando te comes una polla, güey. Es decir, ninguna palabra que te pueda llevar al baneo, ¿no? Pedazo de... ¡Broma también! ¡Hey, what's up, bro! ¡Hey, cuidado! En fin, amigo, te quiero mucho. La verdad. Simplemente es un vídeo para darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo y todo lo que te queda por conseguir porque eres una persona muy trabajadora. Muy poca gente sabe que llevas muchos años realmente en esto del mundo de YouTube. Y, gada, te quiero enviar un abrazo, que sabes que me caes de puta madre. Y de verdad te lo digo. Te lo he dicho varias veces fuera de cámara, te lo digo y te lo voy a decir siempre. Enhorabuena por todo lo que has conseguido y lo que te queda por conseguir, amigo mío. Chao, pedazo de Marí. María, María tiene un bebé. María, María. Buenas noches. Muchas gracias, grande, güey. Muchas, muchas gracias. ¿Qué pasa, Meta? Ah, esta es otra persona. Meta es incluso más old que Vandal. Meta estaba, creo que comentó en mi primero o mi segundo vídeo cuando comencé a hacer anime. O sea, cuando comencé a subir vídeos a anime, creo que en mi primero o mi segundo vídeo ya desde ahí me sigue Meta Jeff. O sea, es un old school y pues lo mismo que un Vandal. O sea, ha pasado tanto tiempo que al final ya es colega. Aunque bueno, hace ya bastante que no te veo tanto como antes, pero igualmente quería felicitarte por lo que has conseguido porque me marcaste un antes y un después en lo que es para mí, para el contenido que consumo a día de hoy y demás en YouTube. Ya también en Twitch y cuando los tiempos de los directos de los viernes de SAC y demás, que fue ahí donde ya me volví a reintegrar a ver vuestro contenido de ti y de todo el grupo. O sea, has conseguido bastante en este tiempo, aunque te digo que ahora mismo nuestro contenido no lo consumo tanto como antes y pues igualmente sigue siendo un grande. Y si es pues eso, ya me habiendo marcado un antes y un después para mí y para mí siempre vas a estar por aquí. Y ale. Estoy aquí en una página de autobuses. Muchas gracias Meta, tío, que sé que estás por aquí por el chat, te estoy leyendo, tío. Muchas, muchas gracias. De verdad, me ha llegado muchísimo lo que has dicho de que mi contenido en YouTube te haya marcado un antes y un después en lo que consumes a día de hoy. Y la verdad es que me ha tocado muchísimo que lo sepa. Aquí hay un... una especie de trampilla, chico. No entiendo nada. Pero qué mejor lugar para hacer este vídeo que aquí. Y es que las estaciones de autobuses, de trenes, en los aeropuertos, todo tiene partidas, todo tiene salidas y dadas. Y el que está llegando muy lejos eres tú. Eres mi padre. No me he esperado un vídeo. ¿Qué quieres crear? No me he esperado un vídeo, dale. No me he esperado un vídeo, dale. No puede ser verdad. ¿Por qué? Porque han habido tres cosas importantes este año. Y es que la primera es que empezarse One Piece desde cero. Mira que yo llevo un par de años y aún no estoy al día, ¿eh? Te doy mucha suerte y mucha fuerza porque es top, pero a veces se te hará pesado. Luego, el tema del stream, del extensible de Fate. Mi madre. Más conocido no puedes estar, ¿no? En plan, más pegado no puedes estar en el panorama. Y luego ya la peor generación. Escúchame, tengo un colega que con el... El extensible, los dos y los tres ampliables de Fate. O sea, hice dos ampliables de Fate, uno de Fate, Samurai, Remarant y el extensible de un mes. Dios mío. Podcast este me tiene hasta la punta de cierta parte del cuerpo que no se puede mencionar porque si no te quedas sin stream. Polla. Así que nada. Hostia, tremenda iluminación, papá. Mucha suerte porque este 2020... Está en la estación de buses de la Barcelona. Otro, hay que petarlo aún más, ¿eh? ¿Sigue? Que si no te vas a enterar en el porr... Cuidado, ¿eh? No, Rodik, perdón, no sé. Creo que dijo algo de la madre, dice Zack. Muchas gracias, Alid, tío. Muchas, muchas gracias. Hola, Rodik, soy Gustavo, acá Fafkiel. Llevo siguiéndote ya cuatro añitos. Harán cinco la semana que viene. Y después de todos estos años me gustaría felicitarte por todo lo que has conseguido. Sí que es verdad que no soy muy activo en la comunidad, pero sigo muy de cerca todo lo que haces. Y solo me queda decir ole tus cojones. Que nadie te detenga ni te diga que no puedes porque eres capaz de... No, no has metido, no has metido, no has metido, o sea, no has contactado a seguidores para que graben vídeos. No lo has hecho, Zack. No puede ser verdad. Esto y de mucho más, créetelo. Quiero que todo lo que hiciste sea solo la punta del iceberg para que llegues a algo mucho más grande y estés hecho una bestia. Un saludo. Bueno, Rodik, felicitaciones un poco tarde. Bueno, no, tampoco. Alvarez creo que nunca había visto tu cara, tío. No me lo creía. No hay tiempo desde que alcanzaste los 50.000 suscriptores en YouTube, pero... Oye, felicidades. Aparte de los 13.000 seguidores en Twitch, que creo que es aún más tarde porque se lleva mucho tiempo, pero... No cualquiera que alcanzaste 50.000 suscriptores en YouTube y 10.000 seguidores en Twitch. Siendo justo, te seguía más por Twitter y más específicamente tus memes. Que eran un poco graciosos. Recuerdo que te conocí, no recuerdo bien la fecha, siendo sinceros. Hace mucho, tío. No recuerdo el año exacto. 2018-2017 cuando empecé con el anime también. Una buena cantidad seguido es en Twitch, mucha gente te ve. Recuerdo que justo la última vez que te vi en Twitch, estás viendo un anime. Y vi que reaccionabas y te iba bien. Y espero que te siga yendo bien. Felicitaciones. Gracias, tío. Pasa, Rodik, hermano. ¿Cómo estás? Soy el Kino. ¡Tío, el Kinox! Este hombre es el mejor rap player de YouTube. Y me la pela. El mejor rap player de habla hispana. Y mira que llevo siendo fan de Chrono toda mi vida. Pero Kinox es el único que se plante y te hace un rap de Karen O'Kakai. Y te hace un rap de Fate. Y te hace un rap de personajes unilaterales de Fate y de obra. Este hombre, mi padre. Quería felicitarte por todo lo que has conseguido, tío, este año. Que te he visto ahí a tope. Que has crecido un montón en Twitch. Que has empezado One Piece desde cero incluso en directo. Eso ya es un logro de por sí. Y nada, que vamos. El año que viene te estoy viendo ya hablando del culo de Rin en el Rewind. Guarro, mira que estamos muy orgullosos de ti. Ojalá, tío. Ojalá. Tío, pero pagaría por tener una escena en el Rewind hablando del culo de Rin. Por favor. Eres una máquina. Y mucha suerte el año que viene. Eres un genio. Muchísimas gracias, Kinox. Que estaba haciendo los cortes de esto y... No ve la frente que me gato, ¿no, hermano? ¡Se pega Mike, tío! Rodik, mira, 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 spoiler. No puede ser tan... Tonto, tío. De verdad es que solo Zeira, tío. Y el puto Zeira también roleando como el Throlly, tío. Se pasa por el chat diciendo, pero ¿qué es esto? No sé qué antes. Pero será, hijo puto. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Spoilers, spoilers, spoilers! ¡Es broma! Bueno, no es broma porque son spoilers. No lo mires mucho. No lo pienses. No lo mires mucho. No lo mires mucho. ¡Cuidado eso! Rodik, felicidades, tío. Felicidades. Y no solo felicidades por lo que estás consiguiendo. Felicidades por lo que estás esforzándote. Que eso también es importantísimo. Yo perfectamente sé de primera mano todo lo difícil que es esforzarte en estas cosas y todo lo difícil que es meterle el tiempo y renunciar a otras cosas para meter mucho más contenido y para hacerlo de la mejor manera, tío. De verdad, felicidades y sobre todo sigue haciéndolo, tío. La constancia es la clave y poco a poco llegarán los resultados como están llegando ahora mismo. Parezco un motivador de estos de TikTok. Pero no. Yo qué sé. Te quiero, guapo. Muchas gracias, Feira, cabrón. Muchas, muchas gracias, tío. ¿Cómo están? Y sí, no queda otra que pushear y constancia. Llevo aquí desde 2012 y seguiré dándole hasta que se consiga. ¡Hostia, Víctoru, padre, tío! Víctoru, los del Discord lo conoceréis más. Hace tiempo que Víctor no se pasa tanto por los directos como antes se pasaba. Pero es moderador del canal y moderador de Discord. O sea que... Querías felicidades. Este año mejoraste, aunque yo no estuve tan presente. Yo sé que has mejorado, has evolucionado. Has creado una comunidad más grande que la anterior. Quitando el podcast. Ya, cualquiera. Ánimo. Por la cara. Es perfeccional y ser más grande que incluso cualquier streamer. En habla hispana. Pero aunque cueste, lleve tiempo, yo sé que tú vas a poder ser alguien mejor. Cuídate. Muchas gracias, Víctoru. En verdad, yo te deseo lo mejor. Muchas gracias, Víctoru. Oye, Rodi, que enhorabuena que este año has trabajado como un crack. La verdad, has trabajado muchísimo. Iba a hacer el mismo chiste, tío. Iba a decir el crack y se me ha adelantado él, tío. Eres un crack. Felicidades porque has conseguido un montón de cosas. Has empezado la peor generación que te ha ido súper bien. Has empezado con 23.0. Has hecho un puto manga. O sea, quieres parar y no paras. Estás extensible. Cada vez que ento en tu canal te veo un extensible día 2, día 3. Pero, para. Que ya sé que tu tono de piel te inclina a hacer ciertas cosas. Pero relájate un poco, hijo. Para ya, por favor. Te lo pido. Relájate un poquito. Que yo hice un extensible y ya no aguante más. De verdad que, hablando ahora, hablando en serio. Te lo has currado un montón. Has conseguido un montón de cosas. Y la verdad que te las mereces todas y cada una de ellas. De verdad. Y ya verás como este 2024 va a ser aún mejor. A ver si conseguimos, tanto tú y como yo, acercarnos, aunque sea un poquito, a ser tan guapos y tan guays como Matt. Eres el mejor, Jesus, tío. Eres el mejor, tío. Eres el putísimo mejor, bro. Yo trabajaré también muy duro por mi parte. Así que, nada, nos vemos pronto. Un beso muy grande y ya está. Y fate se empieza por cero. Que cae claro eso. Que te doy por el culo. Hola, muy buenas. Soy Roddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente te envío este mensaje para felicitarte por todo el trabajo que has hecho. Este año te lo has currado muchísimo. Nos has entretenido y has creado bastante contenido en Twitch y también en el canal de YouTube. Espero que para 2024 nos tengas varias cosas preparadas o incluso supere este 2023. Simplemente eso, de verdad. Desde aquí te envío la enhorabuena por el trabajo que has hecho. Que también me animas a mí a seguir trabajando y a seguir creando contenido. Porque, de alguna manera, me animas a mí también y me motivas a crear contenido. Y a ver si para este año que viene te puedo hacer algún fanbook que otro que este año no he podido. Pero aquí estamos para cualquier cosa. De verdad, Roddy. Eres una gran persona. Eres un gran amigo. Y eres un gran creador de contenido. Nada más. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y nada. Adiós. Buenas, Roddy. Capaz no ubiques mi cara de todo. Sí. El puto Keizan. De verdad, este vídeo. El puto Keizan, bro. Otra leyenda del canal, tío. Otro moderador antiguo del canal. Este también es un fucking old school del canal. Yo me he sacado un poco mierda porque yo no sé explicarme sobre todo en estas cosas. Pero bueno, felicidades por todo lo que has logrado durante todos estos años. De verdad, felicidades. Subimos en el salón, cabrón. Sí, 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 sí. Claro, claro. Pero si he dicho que sí, que le he visto la cara y sabía que era él. Por todo el empeño que le has dado a tu canal. Y todo el empeño que le has dado a tus redes sociales para llegar a donde estás ahora. Todo el esfuerzo que le has dedicado. Con proyectos como tu propio manga. En meterte en la comunidad de Facebook. Y hacerte un web con ella y que sigas progresando en la misma. Y con proyectos como el que te he indicado ahora mismo. Que es la peor generación. De verdad, enhorabuena por todo lo que has conseguido. Y por todo lo que has logrado. Aunque YouTube te haya metido unas leches como ninguna. Con no recomendándote vídeos sin parar. Has seguido para adelante. Has sabido. Jodiendo mis canales enteros. Y has seguido continuando y continuando y continuando. Hasta haciendo 24 horas sin parar. Matándote de arriba a abajo. Y de verdad, enhorabuena por todo ese esfuerzo que se ve. Que se está consiguiendo mostrar en resultados. Y espero que le siga bien en un futuro. Bueno, Rodik. Muchas felicidades. Enhorabuena compañera. Manu, padre. Siguiendo por todo lo que estás logrando. Por todo lo que se supone que estés haciendo. Así que un abrazo. Muchas felicidades. Sigue dándole duro. Que ya sabes que eres el más grande. Eres el mejor. Eres el más pudiente. El más oscuro. Lo que tú quieras lo eres tú. Ánimo. Dale duro. Y adelante. Muchas gracias, Manu, tío. Bueno. Ya la vamos para ello. A ver si termino con esto una B. Y te soy sincero. Porque vengo reventado de entrenar. Y creo que me he hecho daño a la espalda como el viejo que soy. Así que vamos a ser sinceros. Me he dicho que te tengo que felicitar por todo lo que estás consiguiendo. Por todos tus logros. No tengo ni pa' jolera idea de lo que estás haciendo. Ni de lo que estás consiguiendo. Ni lo que haces. Ni lo que dejas de hacer. Porque las únicas veces que te veo es rondando por los eventos. Como un moscardón ahí dando vueltas por todos los lados. Y me pones un poco nervioso. Pero yo desde el corazón. Bueno, yo creo que más nervioso que... Eh... El humano no te pongo. Te felicito por lo que sea que hayas conseguido. Lo que estés haciendo. Fue sincero, ¿no? Pero esto es más Manu que lo otro. O sea... Los que conozcáis a Manu sabéis que esto es súper Manu. Esto es él. O sea... Me dicen ahora que es que has subido al Everest. Has montado una presa. No, una presa. No, madre mía. ¿Cómo estamos? Una empresa. Estás forrado. Que si es así ya te puedes estirar y invitarme a cenar cuando me ves por ahí. Ojalá estuviese forrado, bro. Que tienes 20 millones de suscriptores ahora. O que por fin habéis dado el paso. Y Mati y tú habéis decidido abrir y hablar de vuestra relación. Que no tiene nada de mal, obviamente. Así que como no tengo ni idea... Sí, pero la gente se piensa que es coña, pero... Te felicito por lo que sea. Vamos a ser sinceros porque no controlo mi propia vida. No hago más que estar con mierdas de apuntes y no salgo de aquí, de la puta cueva, como para enterarme de lo que hace el resto. Pero a mí me enseñaron a ser educado y yo te felicito. Así que ánimo. Supongo que será con YouTube, porque como no será con YouTube, voy a hacer el ridículo completo o con Twitch o con lo que sea. Ya es que no sé dónde andáis cada uno. Así que estoy muy jodido. Así que eso. Muchas felicidades. Y Ale, que te den. Que estoy reventado. Que me voy a comer, a estudiar y todo el rollo que encima... Estoy jodido. Y si estás forrado, a la siguiente diventa se anda, cabrón. Si estoy forrado, te aseguro que te invito a algo, pero de momento no estamos forrados. Muchísimas gracias, Manu. Espero sea que haya puesto un sítulo con mi nombre o algo así, porque tenemos tanto sin hablar que dudo que recuerdes mi voz. Sí, tienes una voz extremadamente característica, Errok. Rodic, ¿qué te puedo decir que no se haya dicho ya, amigo? Te vengo admirando desde la primera vez que vi uno de tus videos y todo lo que estás consiguiendo es sin duda fruto de todo ese talento, carisma y dedicación que tienes con lo que haces. Creo que todos los creadores de contenido tienen ciertos recuerdos puntuales en donde sintieron que estaban haciendo bien las cosas. No sé, por ejemplo, la primera vez que un video llega a X cantidad de visitas o cierto directo que nos fue bien y uno se siente... especial. Créeme que uno de esos recuerdos para mí de mi etapa de creador es sin duda el día que recibí los mensajes de Zack diciendo que quería hablar conmigo y de cómo su amigo Rodic le había enseñado los videos que le había enviado diciendo que le habían encantado. Créeme que para mí fue un impulso tremendo que personas las cuales yo admiraba por sus videos se expresaran así de mi contenido. Pasaste de ser un youtuber que admiraba a un colega de la plataforma con el que podía compartir de vez en cuando y se siente increíble ver todo lo que has crecido desde entonces. Te juro que aunque no hablemos ni mantengamos comunicación constante siempre tendrán un lugar muy especial dentro de mí Zack, Echi y tú. Forman parte de uno de esos momentos tan especiales que yo tuve como creador y siempre estaré contento de todo lo bueno que les puede pasar. Te mando un abrazo y un beso enorme mi hermano. Sigue rompiendo y por favor nunca cambies. ¡Ey! Me alegro muchísimo. Echi, ¿qué pasa, tío? Me alegro muchísimo a Rock, de verdad. Me han llegado muchos tus palabras, la verdad. Me alegro mucho de que eso te hiciese tanta ilusión, sinceramente. Buenas, Roddick, ¿cómo estás, tío? Aquí estamos invitados a un vídeo del SAC, yo y unos cuantos más, compañeros tuyos de profesión y la verdad estoy agradecido porque tenía ganas de hacer una pequeña reflexión contigo. ¿Tú te acuerdas de esta figura, Roddick? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas te lo voy a... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de la figura. Recordad, la compramos los dos cuando eras un don nadie, cuando nadie te seguía, cuando no tenías apenas follows, los vídeos no iban muy bien, Twitch era lo que era, poca gente, ¿no? Pero sabes una cosa, tío, no te rendiste, no te rendiste, seguiste luchando, seguiste adelante y digamos que pasaste de ese pasado, que para mí en este vídeo va a representar esa figura, pasaste a lo que es el presente actual, que sería esta figura, ¿te acuerdas? También la pillé. ¡Ah, cine! ¿Te acuerdas? Espero que sí. En este momento, Roddick, obviamente, ya desconcido, te hacen memes, te putean, te trolean, te quieren, te aman, están por ti, te piden fotos, ya eres como un pequeño masón, ¿no? Ya estás empezando ahí a asomar la cabecita, como que pronto van a hacer algo, pronto va a estallar algo y eso está muy bien, tío, pero la pregunta es, ¿se va a quedar ahí? Ni de coña. ¿Te vas a quedar ahí? Ni de coña. ¿O vas a llegar al futuro? Ni de coña. ¿Vas a lograr más? ¿Quieres más? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Creo que lo vas a conseguir, ¿verdad? Creo que tienes ganas de comerte el mundo. Y este 2024, ¿vale? Este 2024 tiene que ser tu año. No sé si es un Slam, lo que sea, me da igual. A ti también, seguramente. Pero sigue trabajando, sigue luchando, sigue haciéndolo igual de bien. Ojalá fuese el Slam, tío. Y seguramente que las cosas saldrán como tienen que salir. ¿Vale, negrito? ¿Vale, bomboncito? Tú sigue luchando, tío. Sigue luchando que las cosas llegan, ¿vale? Y poco más, tío. Poco más. Era decirte esto, esta pequeña represión. Y pone el cabrón la canción del Interestral del Slam de fondo, tío. De mi fucking película favorita. Es que... Espero con asias esa figura que represente tu futuro, ¿vale? Tengo pasado y presente. Falta la que represente tu futuro. La espero. Y nada, tío. A ver si hay alguien que viene y me invitas a la Gamelie. Estaría muy bien, también te digo. Y poco más. Poco más, tío. Un abrazo. Un besazo. Y nada, te dejo con el Waluigi. Digo, el Matt. Pasado. Muchísimas gracias, Echi. De verdad, eh. De verdad, tío. Agradezco un montón y... Y te acabas de marcar cine con la comparación de figuras. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad, Echi. Esto solo acabo de empezar. Lo que está pillando Matt, sí que es verdad que no tiene sentido. Te dejo con el Matt. Chao. Nos vemos. Rodi, quería felicitarte. La verdad es que estás haciendo un trabajo impresionante. Hace muchísimos años que te conozco. He visto toda tu evolución. Pasito a pasito. He visto cada error, cada prueba, cada error de nuevo y cada vez que te ibas reinventando para ir mejorando. Y la verdad es que puesto todo así en plano es una locura lo que has avanzado tanto en calidad audiovisual como en tu propia calidad al comunicar y al poner en orden todas las cosas que quieres hacer y decir. Y últimamente estás consiguiendo unas cosas que son impresionantes. La forma en la que has avanzado en este tiempo no tiene ningún tipo de sentido. Has pasado de 0 a 100 en muy poco. Creo que se te da muy bien. Creo que tienes ese don que se necesita para triunfar en todo esto. Pero sé que no suelo decir estas cosas. Normalmente no hemos tenido esas conversaciones donde podemos hablar del orgullo que siente el uno por el otro. Pero eres uno de mis mejores amigos. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de todo lo que estás consiguiendo. De todo lo que estás haciendo. Y de la comunidad tan bonita, turbia, pero bonita que estás construyendo a tu alrededor. Y me pone muy feliz formar parte de todo eso. Pero una cosa no quita a la otra. También eres un pedazo de... Un pedazo de... Un pedazo de... Un pedazo de apio, argolla, bailín, farrón, bugarrón, brisco, brujón, brecolera, británico, sobrito, broca, cabrejo, cabrito, checo, chombo, colapato, colaihuaco, fresco, galleta, hueco, mogolla, mamita, mamita... Hay un montón, pero creo que te ha quedado claro el mensaje, ¿no? Ay, esto que sepáis que... Que es un inventario nuestro de llamarnos de todas las maneras posibles que se pueda llamar a una persona homosexual. O sea... Muchas gracias, Mati. El putísimo Sack. Y bueno, Rubik... Perdón, Rodrik. Hasta aquí llega el vídeo. Vídeo regalo de Navidad. Un poquito atrasada. Pero mejor dicho, vídeo regalo de fin de año para ti. Eso es lo que estuve trabajando esta semanita. Es por ello que no te pude editar varios shorts. Así que... Me disculpo. Espero me perdones. Y espero... Ni te disculpes, cabrón. O sea, esto qué coño es, tío. Nunca había llorado con un vídeo, bro. Haya valido. Es una barbaridad. La pena. Tanto misterio, ¿vale? Tanto misterio el por qué no podía hacerte algunos videítos. Verás. Eres una persona bastante importante para mí. Siempre lo fuiste. Quería comentarte que eres una persona muy agradable. Eres una persona muy querida por la comunidad y por gente que te quiere de verdad. Porque, tío, ten en cuenta que toda esta gente que ha aparecido en el vídeo han sacado un poco de tiempo de su vida para mandarte un saludo y unas felicidades a ti. No te olvides de eso. A ti. Porque eres muy querido, tío. Es una gente que te tiene aprecio. Incluso hay gente que no suele grabar felicitaciones, nada por el estilo. Ya lo habrás notado. Pero esa gente ha sacado un poco de tiempo libre. Ha sacado la cámara. Ha sacado el micrófono o lo que sea. Y ha grabado para ti. Porque te tienen aprecio. Y quiero que nunca te olvides de eso. Quiero que nunca te rindas. Porque por todo este camino, por todos estos años, hubo gente que, lamentablemente, no pudo continuar en YouTube, no pudo continuar en Twitch, no pudo continuar como creador de contenido en general. Pero tú, tú no te has rendido aún. Y sigues dándole caña. Y sigues creciendo. Y este 2023 fue uno de tus mejores años. Y eso lo sabes, tío. Sabes, tío, ¿recuerdas el 2018 en donde por Twitter nos hemos conocido? En donde te gustaban mis vídeos, los veías y que querías hacer una colaboración conmigo. Y la cosa es que yo ni me lo esperaba. Pero sí, sí colaboro contigo, tío. Y no me arrepiento para nada. En 2018 es donde Echi, tú y yo hemos formado un grupito, el grupito de los tres. Pero luego un año después también vino el tucán, Matt, perdón. Vino y éramos el grupito de los cuatro. No me siento increíble como Matt es el único que pillan todo el vídeo, tío. Es una barbaridad. Se no para. Directos, los sábados, en mi canal de YouTube. En donde mucha gente nos veía y nos quería. Aunque nosotros teníamos micrófonos bastante culo, cámara bastante culo, la gente nos veía, tío, igualmente. ¿Por qué? Por el carisma que teníamos. O bueno, que seguimos teniendo al fin y al cabo. Las peleitas así de broma, discusiones de broma, de animes. Todo eso, tío, lo recuerdo con mucho amor. Y sabes que un poquito ahora se ha parecido eso. Pero no es que sea para mal, sino que simplemente la gente evoluciona. La gente evoluciona. Hay gente que se va por su camino, otra que se va por el suyo. Pero nunca, tío, te olvides. Nunca te olvides de las amistades que tuviste. Importantes. Jamás. Esa gente que a día de hoy, aunque no hables tanto con algunas personitas, siguen ahí, tío. Siguen ahí. Y si hace falta responder algo, ayudar con algo o preguntar algo, van a estar ahí para ti. Y soy bastante feliz de que eres como eres, tío. De que aprecias sus amistades y que siempre que alguien necesita ayuda estás ahí. Estás ahí para dar una mano a esa personita. Está alargándose bastante esto, tío. No quería hablar tanto, pero simplemente me ha salido del corazón, ¿vale? Simplemente voy a decirte que mucha suerte con todo. Pero dale durísimo el 2024, porque tienes que superar este 2023, sí o sí. Ah, sí, tío. Y casi me olvidé decírtelo. Este vídeo te va a costar 70 euros. Te quiero muchísimo, tío. Tienes sentido. Un abrazo. Y ¿sabes qué? Me voy a despedir de una forma que tú conoces. No mucha gente lo conoce, pero tú sí conoces. De una forma que yo hacía antes. Y es esta. Un besito te mando. Y hasta la próxima. Esa despedida que tenía Sack cuando hacía vídeos en su canal de Sack Vengador. Tío, una... Espera, un momento, un momento. Muchísimas gracias. Supongo que ahora vienen... No sé. O sea, no sé. Te quiero deshablar, tío. Supongo que ahora vienen... Cámaras falsas, no sé cómo se llaman, tío. Tomas falsas. Ahí está, no me salía. Muchísimas gracias, Sack. De verdad, por este vídeo. No me lo esperaba. No me veía venir absolutamente nada de esto. Y no sé, tío. En plan... Me ha salido... O sea, me ha venido increíble. Porque vengo de un par de días bastante mierda, la verdad. Justo lo estaba comentando al principio del directo. Que venía bastante rayado en muchos aspectos. Con diferentes cosas. En plan, con bajos ánimos. Y también muy estresado. Y este vídeo ha sido como... El vídeo perfecto para este momento. Es decir, no sé si hubiese podido entrar en otro momento mejor que ahora, ¿sabes? Es decir, es una barbaridad. De verdad, ¿eh? O sea, muchas gracias por tomarte el tiempo. Porque te habrás tardado muchísimo en editar este vídeo. Porque es muy largo. Y tiene muchísimos detalles. Y gracias por reunir a toda esta gente. Que supongo que has intentado reunir a toda la gente que conoces. Y a la que llegas y todo eso. Porque algunas personas que a lo mejor no has podido contactar con ellos o lo que sea. Pero igualmente me alegro un montón. Con por qué has eso rescatado a gente que no esperaría para nada en un vídeo. Y que me ha llegado de verdad un montón. Y gente que conozco desde hace tantos años aquí en la plataforma. Así que muchas gracias, de verdad. Y gracias a todos mis colegas y amigos por brindarse a hacer esto. De verdad. O sea, es el mejor vídeo que me han hecho nunca. Sin lugar a dudas. Y es que nunca me he ayudado por un vídeo. ¿Qué cojones? O sea, no tiene sentido. Tío, un abrazo. Cuídate mucho. Tío, un abrazo. Cuídate mucho. Zack. Perdona, tío. Esta ya es la buena. Firon, te quiero, bro. Y le pide disculpas a Zack. Buena. ¡Sack! Esta ya es la buena. Y le pide disculpas a Zack, tío. Así que nada, tío. Espera. Perdona, Zack. Bueno, vamos a ello. Será como la decimofinta vez que hago esto porque la cámara nos está quieta y se me cae todo el rato. Así que estamos pasando de un vídeo de felicitar a querer arrancarle la cabeza a quien me lo ha pedido. Pero bueno, eres un trocito de caca. Pero te amo. Eres un trocito de caca, dice el tonto. Pollo, tío. Quiero que penséis que este vídeo no tiene ningún sentido. O sea, Zack ha contratado a Zen Market y el manager de Zen Market con el que yo hablo y que lleva la... Creo que lleva la red... No sé si lleva Instagram o Twitter. Se ha puesto una caja para poner el personaje de Zen Market y grabarse para felicitar. Es una puta locura, bro. Toda la gente que ha salido, de verdad que... Es que no tiene ningún sentido. Este vídeo lo voy a atesorar mucho y probablemente lo tenga guardado y lo voy a subir a Dropbox para no perderlo de ninguna forma. Y es un vídeo que voy a atesorar con uno de los regalos o el regalo más bonito que me han hecho en mi vida. De verdad. Y no ha podido venir mejor ahora con cómo estaba de ánimos. Así que nada, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que os habéis prestado para esto. Es que estoy sin palabras. No sé qué decir. No sé reaccionar a este tipo de cosas y no estoy acostumbrado a esto. Y escuchar este tipo de mensajes cuando estás tan focus. Y me esfuerzo tanto de manera solitaria en la gran mayoría de ocasiones porque trabajo y hago las cosas prácticamente solo. Estar tantas horas dedicándole a esto y a veces quedarte completamente... Bueno, te jode ver que a lo mejor no funcionan ideas, no funcionan proyectos. No funcionan vídeos, no funcionan directos. Y te raya, ¿no? Pero te toca seguir para adelante. Recibir este mensaje y que se aprecie tu esfuerzo. Y encima de gente a la que quieres es algo que de verdad no tiene ningún valor. O sea, no tiene ningún valor que se pueda poner metálico, por así decirlo. O sea, es como... No sé cómo ponerle precio a eso. Y como digo, es probablemente el... Probablemente no. Es el mejor vídeo que me han hecho en mi vida. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.